Gracias. Francisco Sagasti hace su ingreso a la institución educativa Virgen del Carmen, toma los protocolos de rigor aquí en el área de acceso, saluda a los diferentes periodistas que vienen realizando la cobertura y mostrando su DNI en la mano. El mandatario ya se le tomó la temperatura y ahora se le está rociando con alcohol en las manos todo el protocolo de rigor, ya se encuentra en la parte interna. Gracias. 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 Estamos tratando de convencer a los que están en fila sabiendo que son vulnerables, convencer de que llamen a sus familiares que son jóvenes, que son aptos para poder ocupar el cargo de miembros de mesa, para que así puedan ayudarnos a que la gente vulnerable pueda pasar a votar. Claro, claro, teniendo en cuenta que tienen que votar en las mismas mesas. De todas maneras, pedimos por favor a los que han sido seleccionados como miembro de mesa, como un cargo de conciencia, para que puedan venir a aperturar. Y buenas manos. Bien, muchísimas gracias. Eliana, muchísimas gracias. Lo que tratamos de hacer en esta situación es dar las facilidades a todos los ciudadanos para que puedan votar. Y como ustedes han visto en las colas, hay personas vulnerables que han estado esperando desde muy temprano. El turno para votar de ellos era de 7 a 9. Invocamos a todas las personas que son miembros de mesa o cualquier voluntario que pueda ayudar en eso, de tal manera de asegurar que todos podamos votar. Estas elecciones son muy, muy importantes. Son las que van a marcar los primeros 5 años después del Bicentenario de la Independencia. Y por esta razón creo que todos tenemos no solamente el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber. Si hay alguna pregunta, por favor. La consulta que se hace al mandatario es sobre la situación de los fallecidos a causa del COVID-19 en los últimos días, incluso, señalando que según el SINADEF, hace dos días la cifra superó los 300 fallecidos. También sobre las actividades de la policía, las medidas de seguridad en los distintos puntos del país. Bueno, perdón, hay tres o cuatro preguntas. Es un poco difícil contestarlas todas. Con respecto a la moción de censura, todos los miembros del Congreso tienen el derecho de ejercer esta posibilidad, de hacer censura, y en ese sentido no tengo nada que opinar. Lo único que me preocupa es que en un momento tan difícil en la historia de nuestro país, con esta situación crítica que tenemos tanto con la pandemia como con los problemas económicos y sociales, se añada aún más inestabilidad política. Por otra parte, sabemos que la situación crítica en que está la salud, sin embargo, como ustedes han podido ser testigos y han podido ver, se han tomado todas las precauciones del caso para evitar contagios. No tienen que tener temor de venir a ejercer su derecho y cumplir con su deber de votar. Estamos haciendo lo posible y lo imposible también para responder a estos desafíos que nos ha planteado la pandemia y esperamos que la ciudadanía entienda esto y cumpla tanto con su deber como ejerza su derecho de votar. Sobre el tema de la policía, se está haciendo lo posible y hemos hecho lo posible para evitar estas aglomeraciones y todo esto ha sido indicado a las autoridades respectivas. Lo sucedido en Piura, Talara, no debe quedar soslayado por las elecciones. ¿Qué medidas va a tomar su gobierno respecto a esa luz? ¿Minsa, el gobierno regional y para encontrar responsables de la muerte por lo menos de 13 personas? Hoy parecen los comunicados difundidos que todos están lavando la mano. ¿Qué va a hacer su gobierno, presidente? No, mire, en este sentido es una tragedia realmente irreparable e inexcusable. En este sentido, lo que se está haciendo, en primer lugar, como se ha planteado, es encontrar quién es responsable de una situación tan crítica como esta. En segundo lugar, responder lo más rápido posible. Que se ha hecho, se está enviando balones de oxígeno, una planta de oxígeno a Talara, con los técnicos que van a ayudar a instalarlas. Se han enviado balones de oxígeno. Estamos tratando de responder ante una falla que evidentemente no ha debido suceder y vamos a tomar las medidas del caso, buscar los responsables, sancionarlos como es debido, pero lo más importante es que ya se está asegurando el oxígeno para evitar que esto vuelva a salir. Bien, señores, muchísimas gracias. Muchas gracias, por favor, ejerzan su... Perdón, no lo he escuchado bien. Muchas gracias, señores. La declaración es... Por favor, vengan a votar. Es muy importante para ustedes y para todo el país y para el futuro de nuestra patria. Hasta luego. La exhortación del mandatario y también su preocupación porque varias mesas de votación han sido instaladas en la institución educativa Virgen del Carmen, en La Molina, donde ya emitió su voto. Retornemos en estudios.